Dios el testigo estará, que cuando ya estemos juntos, nadie nos va a separar Rumbo a la cañada Hoy te vi de nuevo en la avenida, tus ojos me seguían y algo en mí se ven sentiendo Acércate a mi cuerpo y mueves tus caderas, solo busques otra baby que yo soy la mejor Oh 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 y Ya no llegue a la triste, se lo vea conmigo, no puedo volar y volar.